En esta temporada se ha visto un incremento en los casos presentados de enfermedades de las vías respiratorias, situación que ha hecho que instituciones educativas y gubernamentales soliciten nuevamente el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Al respecto, habló la doctora Edna Chantal Castro, directora del Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria, quien señaló que debido a las vacunas, contraer hoy en día COVID representa un riesgo bajo de complicaciones. Bueno, ahorita ya con las vacunas que hemos estado aplicando en años anteriores, pues bueno, ya el COVID se presenta ahora sí que como una enfermedad, como una gripa normal, ya no llegan a tener complicaciones tan severas que los hagan llegar al hospital, ya pueden tratarlo en su casa sin ningún problema. La directora del Departamento de Epidemiología señaló que este aumento de enfermedades en las vías respiratorias se encuentra dentro del rango de lo normal y previsto por el sector salud, recomendando a su vez a la población el uso de cubrebocas en espacios cerrados. Así es, ahorita en esta época está el aumento de las infecciones de vías respiratorias, pero es algo que ya es esperado, que se ha visto en años anteriores. Aquí la única recomendación es que si van a algún sitio cerrado o están trabajando en algún sitio cerrado, pueden utilizar el cubrebocas para evitar estos contagios. Resaltó además la importancia de seguir con los esquemas de vacunación básicos y el continuar aplicándose refuerzos para prevenir los síntomas graves de enfermedades como el COVID. Si es importante que reciban su refuerzo, recuerden que cada año se deben de estar aplicando esta vacuna y esto hace que refuerce su sistema inmune y que puedan luchar contra la enfermedad en caso de que la contraigan. Ante el aumento de casos de enfermedades en las vías respiratorias registradas por el sector salud, se invita a la población a responder a las campañas de vacunación para evitar complicaciones en esta temporada. Con imágenes de Gustavo Villegas para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.